¿Cómo es la técnica? Hay que apretarlo bien Tú tenés dos manos y yo tengo una Como si fuera un ramo de flores Leo Gabriel, se caga la risa Leo Gabriel, tú tenés dos manos y yo tengo una ¡Ja, ja, ja! ¡Noooo! Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Joguitas de la televisión chilena ¡Aplausen! ¡No me esperan! ¡No! ¡Ya no! Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Joguitas Especiales ¡Ah! ¡Los Joguitas de la televisión chilena! Esta vez Joguitas que hacemos en mi canal de Twitch Dos veces a la semana y también dos veces en Patreon Si no eres parte de Patreon, ¿qué carajo estás esperando? Sean bienvenidos chicos Muy contento nuevamente 102.000 personas en YouTube, amigos y amigas Me pone demasiado, demasiado feliz Seguimos subiendo Joguitas Seguimos subiendo Se vienen cositas, seguimos subiendo ¿De qué se habla? Programa maravilloso Aprovecho de saludar a este chat guapo Que está acá, tenemos a Tofi Adidas Guti Guti ¿Quién más tenemos? Miausita Iron Antacros Ahí están todos Hola, 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 hola Llegué justo Hola, hola, subwarinacos Hola, hola, hola Una persona sacada de suscribir Muchas gracias Yo aprovecho de saludar a mis grandes auspiciadores de este canal Que apoyan el contenido desde siempre A las únicas implacables A las únicas implacables Destructoras de juicios ajenos Y las más buenas para defenderte a ti Que se querido Son las chicas de AbogadasDigitales.cl AbogadasDigitales.cl Son lo más grande que tenemos en este canal Las amigas de nosotros Son cercanas a ti y a mí Tienes que cobrar personas alimenticias Tienes un problema Un accidente automobilístico Problema de tu trabajo AbogadasDigitales.cl Me confesó Me confesó la amiga de las abogadas digitales Que A sus colegas les parecía Ordinario Que ellas se promocionaran con un comediante Ah, ¿verdad que andar repartiendo bancartas? Güey o nada Muy elegante Conchetumade Ah, ¿verdad que pegar las güeyas en los semáforos Es lo más elegante que hay? Perkin Abogado Perkin Nadie Abogado Culebado Perkin Vamos chicos AbogadasDigitales.cl Saludamos también a nuestros grandes amigos De ComercialChi.cl Que tienen siempre su bueno ¿What in the box? ¡Yeah! Así que si quieres comprar Y con mi código de descuento Tengo un código ClaudioPichocChi Arma un carrito de compra Al final del carrito ponéis ClaudioPichocChi Todo junto en mayúscula Y pum 15% de descuento en la compra final Agradecemos también a nuestros grandes amigos De Mindy.cl ¿Dónde chucha está la armónica? Acá está, mira, chécate La armónica de Mindy Ahí está La armónica de Mindy.cl Nuestros amigos de la salud mental Preocupados de la tuya De la mía Suben en su canal de YouTube Pequeños micro documentales Sobre salud mental Así que anda a verlos Porque tienen Tienen un bonito canal Anda a pasearte por ese lado Un abrazo para ellos Hoy tenemos chicos y chicas Unas joyitas maravillosas Muy clásicas De este canal Que me encanta Una de las primeras Que vimos en este canal Y que nos voló la cabeza Sin duda alguna Estamos hablando De la vega Sean bienvenidos chicos Empezamos Don Pelao Muchas gracias Por esos bits hermanito mío Te agradezco mucho Les recuerdo que estamos sorteando Un PC Gamer hermanito Y que mientras hay trend del hype Si tú donas 300 bits 3 sub de regalo O 3 dolarucos Tienes dos papelitos para la tómbola Por ese PC Gamer Un abrazo Partimos Una madre que necesita ayuda Una floja que mandaremos A la vega Mira Natalia Floja Flojísima Ella no quiere trabajar No quiere estudiar No quiere hacer nada Soy floja Me levanté hace un rato Y son las 5 de la tarde O la pieza Culia Perkin Ya la mía No es la mejor pieza Y la wea Que ha hecho Pero mira la wea Aquí tío Rato Y son las 5 de la tarde Pero mira la wea La wea Notas musicales Y la wea La wea más pichulera Yo le di la educación Ella ha estudiado hasta cuarto Me dio la madre a Buenos Aires A estudiar a Argentina Dejó todo votado Y se vino a Chile Porque dijo que tenía depresión Eso es mentira Porque ella sigue con el carrete Dijo que tenía depresión Oye no puedo mutear la alerta Muchas gracias Hakuno Matú Te anotó al toque Oye tenía depresión Me gusta que la Oye Buenas cejas de la mamá Creo que acá hay muchos Detalles Uno No cree en la depresión Ahora también puede haber sido Que ella usara la depresión Para Para ¿Cómo se llama esto? Para manipular a la familia No lo sabemos Hay que seguir viendo el capítulo Pero ¿Qué pasa con ese arqueo de cejas chicos? Ella tiene que cambiar Su chip Para volver a integrarse A la familia Y realmente Darse cuenta Que está aquí está malo Pero ya La goma ráquido Mira Si no cuesta nada hacer así No cuesta nada Mira ¿Qué va a hacer de ella Cuando yo no esté? Ni la hermana ya quiere estar con ella La hermana ya no quiere nada con ella Porque ya está defraudada Ella siempre me dice No, sí Yo voy a cambiar Yo voy a hacer esto Voy a trabajar Quiero hacer esto Y las palabras se las lleva el viento Como le digo yo Yo quiero hechos Mari ¿Estás preocupada? Muy preocupada ¿Cuánto tiempo hace que ella no hace nada? La Natalia actualmente ya hace como 3 años que la Natalia no hace nada ¿3 años? Sí, 3 años que no quiere nada ¿Este es el local? Sí, este es el local Aquí está mi Mira Ahí al medio está Oye, esa hueá de Ohio Yo iba ahí con mi amigo Ohio, ¿no? Nada ¿Este es el local? Sí, este es el local Es Ohio Aquí está mi Mira Qué viejo hermano Qué recuerdos de la Inquisición Dios mío Ahí está Ella es mi Muchas gracias Panda por la SOC Oye, buena la fiesta pero ¿Qué te tengo que llevar a trabajar ahora? Me quedan 2 cervezas ¿Cómo? Me quedan 3 cervezas Lo lamento mucho Despídete Y nos vamos Me la llevo Me la llevo a la beca ¡Me la llevo! ¿Qué tiene que ser ahora? Ahora mismo Chao Qué lata hermanita Nada más poder seguir disfrutando de las cervecitas Pero igual otro día nos juntamos en el foro Unos pititos y un vinito Soy feliz Podría mirar los mil tambores en Valpo Bueno hermano Oye, de repente cuando uno no hace nada Y está pegado en esto Da un poco de vergüenza, ¿no? Sí Fuerza, ahí está Pasa Vinito, pitito y amor infinito Hola Hola Nati, ¿cómo estás? ¿Y usted? Bien, gracias a Dios ¿Sabés quién soy yo? Sí, vos Voy a ser tu padrino Sí Pero hoy día voy a ser tu capataz también Ah, yo Así que vamos a ir a... Por eso llegaste a esta hora porque vamos a ir a conocer el campo Pero necesito, como el trabajo hace, tu reloj ¿El reloj? Sí Porque vamos a hacer trabajo y si se te hace tira No, lo saco nunca Procede a robarle el reloj Una bola mística hermanito Porque requiero de una caja de camote ¿Qué son camote? Camote de una papa dulce Vos sos camote Y vamos a ir a buscar una docenita de acelga Hasta ahora va bien, ¿eh? Qué rico Vamos a ir a buscar tres paquetes de puerro Ya, no sé Ya Los payanos hay que ir conociendo Se nota una persona que no soy mala onda No Estoy súper irresponsable Súper ¿Súper irresponsable? Sí, súper ¿Qué le contáis con orgullo, payasa? Llego a tardar, todo Igual me da rabia porque tengo igual 21 Y a los 21 tengo varios amigos que ya tienen autos Pero no Sáquete el auto Y el hecho de ser responsable Ya tienen lo suyo por ser responsable Por eso te digo yo Entonces ¿Cuánto voy a tomar esa opción? Salió la palabra responsabilidad Veinte minutos y tenemos que hacer tres paquetes de puerro Que es lo primero para llevarlo allá arriba Para dejarlo en el agüita ¿Ya? ¿Qué es el puerro? Ahora te lo voy a mostrar Vamos Este es el puerro Ok Como son 60 30 tenéis que sacar tú Pero tenemos Te dije 20 minutos Yo ya digo no ¿Y qué? ¿Cómo lo limpio? Con la mano Mira lo que le hice yo Mira ¿Cómo no? Tenéis que cachar No soy buena para ni... Mira ¿Es igual que el tuyo? No Ya Es de la p*** que te estoy diciendo ¡Oh! Me trae la zapatilla ¡Ah! ¡Está en el campo, güeyón! Me trae la zapatilla ¡Ay, mamá! ¡Ay, cariño! ¡Mati! Hermanito Qué bacán el campo Oler la tierra Sentir el sol Güeyón Esas güeyas no pasan en Santiago Hermano En la ciudad Como que el campo tiene una Soy el agüeonado Producción, por favor No le pongas el color Ya estáis dramatizando Los puerros culeados extraños No entiendo No entiéndose Lo que están todavía Los puerros ¡Sácate la patita, p***! Ya Ya, empieza a trabajar, mija Ya ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Ay! Se está muy helado el agua No, no ¡Mita las patitas! ¡Si la hace bien Para la circulación de la sangre! ¡La hace bien Para la circulación de la sangre! La heladita Yo pensé que, no sé Iba a vender algo Me voy a ir al campo A sacar A celda La mamá y mamá Va a estar que le vea la risa Cuando me vea Nunca me ha visto trabajar En nada Y me voy a decir Le encanta, le encanta Entre más mensucia y mejor para ella Sí, es verdad Es verdad Me da permiso Con cuidadito, ahí Mira, a celda El 8 Arribita de ella Este es el trabajo De mi chavo No vengan los dos mononitos Nati Aquí hay un mensaje Para tu persona Natalia, para no perder su querido reloj Deberá vencer a otro empleado de la vega En una prueba de mucha destreza Consiste en picar cebollas Con tres distintos y comunes tipos de corte El primero en terminar esta faena Será el vencedor Y se quedará con el reloj de la participante Ahora veremos quién gana A la cuenta de Uno Dos Tres ¡Vamos! ¿Está fijándola como la pico yo? ¡No! Ve Ve, tía Que mirarla Mientras usted hace las cosas de la casa Sin ayudar en nada Igual sirve Pónele color nomás Mi ahijá se va moviendo lentamente Se mueve, ¿verdad? Tengo sangre de mi Seba que usted dice Cuando vea a tu mamá Para la caga trapeando Párate al lado Con la linterna del celular Oh, con chitumare Que se va a enojar, hermano Ahí está mi hija Acaba de terminar Mi ahijá Recuperó su tesoro Espero que vaya aprendiendo Pasito a pasito Y vamos a llegar a cerro ¿Ya? ¿Y por qué te pusiste tan contenta? Me pongo contenta Porque cuando ella la picaba gruesa Yo le decía Hija, no, así se hace Algún día Tengo nueve años, cabro Cuando ella dijo Cuando la picaba gruesa ¿Por qué? Comienza una nueva jornada Para Natalia Donde el espíritu colaborativo Y el trabajo de equipo es clave ¡Arre piola! Como que La cagó la participante Más piola de la historia Llega la hora No la retan No se ha puesto a pelear No pone drama Hace la wea Llego donde está Arturo Buenas noches A la vega chica A la vega chica Me voy Guata un culiao Le digo He rabiado muy poco En este capítulo Patricia Patricia Cristóbal Jefa de la cocinería Carlita Una mujer ritualista Y metódica Que cada madrugada Tiene todas No, es que esa señora Tiene la cara rara Y yo creo que ya Es tiempo de reparar en ello Qué wea Qué wea Cómo que le A ver, tiene Tiene puras cosas Que irían súper bien En otras caras Como que esas cejas Con esos ojos No combinan Con la nariz y la boca No, su cara No combina Son la combinación De cuatro otras caras hermosas En una wea Que no juntan y pega ¿Uniforme? Sí Ya Por favor Encontramos Más bonito Ya estoy ready Ya mire Ahora va a empezar A sacar todos los meses No, no Si está bueno Calza, culiabro Calza Ordena Tiene que apurarse Porque sé que Ya estoy pasada Sobre la hora Vamos a regalar una copia Del momento Este en un video Para que lo tenga A mano Y lo tiramos para allá Ya Ya Tiene que hacer más huevos Porque ya No estoy pasando la hora A las siete y medio Este armario Acá le falta ser billetero Sí, lo corrijo Los dos comedores Ya ¿Por qué a una persona que no conoce Le obedece Y a ti no? Porque yo le aguanto a todo Por eso ¿Qué habría pasado si ella no hace nada? ¿La mandan con miento fresco? Claro que sí Porque ese es el mundo real Esa es la realidad Dale, ahora va a ir a la vea grande Para ir a comprar dos mil de falta Ya Dos mil de queso Y una bandeja de treinta de huevo Pero no se demore Por favor Esa es la tía La tía buena Anda, cucha Tu mar Me encanta Hola No, quiero comprar queso gauda ¿Cuánto, mi amor? Dos mil de queso gauda Hola Tía tiene Una bandejita de treinta huevos ¿Cuánto sale? Mil nueve Es el mediano Quiero Dos luquitas de palta Vale Bueno, va demasiado bien Quizás demasiado, demasiado bien Para la hueá Como que no hay No hay tantas razones Para que la reten Ni una hueá Señora Pati Ya, vale Todo ¿Todo? Sí Está buena Sí Excelente Buena compra Mira, acá tiene losa La tía Primero tiene que sacar el Perfecto Ya Quiero que esté con la pega Ya Al tía Te hago un chapica Ya Y aquí tienes otra olla Más, mira Ok, baja la madre Esa olla Esculia agua Ni en mi casa La bolosa Es que me carga la bolosa Pero voy Ya Una tía Esa olla Es full Sí, eso es lo más fácil La olla Nunca lavo Una olla Cinco minutos Ya Llama a la vieja Ahí No, calmado Calmado, calmado Tiempo Pasó los cinco minutos Está ready Tome, la está esperando Como nueva Mire Una olla Se la da por dentro Y por fuera ¿Cachai? Lo di todo Esa la olla Pero esto Mire Por abajo Ya Me tiene que hacer Eso en cinco minutos Súper fácil Con más ganas Con más ganas Hoy tengo todas las ganas Mira, yo te doy cinco minutos Te vengo a revisar No, estoy ready Mire Ahí, mire ¿Cómo digo? Forty fly Forty fly Está bueno Nadie Forty fly Y ahora llego a la cocina Al maestro La entrega Para que él Para que siga preparando la comida Ahora me toca El hora del movimiento El hora del movimiento Quiere decir que Atención al público Como aquí todos ofrecemos Usted tiene que elegir Por acá Imagínate que es forty fly Hola, ¿Dónde se quiere sentar? Estoy guardando la espalda Pero siéntese aquí Los minutos van pasando Y Natalia parece estar cada vez Más cómoda en su trabajo Sí, porque hace todo bien Que lata Natalia Como que Acá uno se da cuenta Que Natalia A lo mejor no tenía que venir al programa Pero está a punto de recibir A un nuevo cliente Uno muy especial Ay, carne amarga Que de seguro Será la mayor exigencia del día Ay, ay, ay Ahí está el carne amarga Ese es un hombre El verdadero hombre Este canal El Punta Riga ¡Oh! Vamos Charlos Voy leyendo Acaba de entrar en el salón El único El inigualable El señor Carne amarga El Punta amarga El Pico Largo El Traga Sable El Pata Larga El Cayampa Gruesa El Perra Amarga El Puerra Amarga El Charne Langa El Pico y Pala El Traga Viagra El Manga Parca El Patas Largas El Flory Fly Amarga El Traga Fly El Jefe que querís mandar a la chucha El Jefe que querís mandar a la chucha Hola, buenos días Bueno, ¿cómo estás? Buenos días, jefe que quiero mandar a la chucha Cuénteme, ¿qué va a comer? Buenas tardes Es que he estado todo el día moviendo ¿Qué es lo que tienes para comer ahí? Tenemos chupe de marisco Pescado frito ¿Carto tienes? No, no hay carta Tenemos esa carta, mire ahí A sus ojos Guatita a la jardinera Guatita a la jardinera ¿Algo para tomar? Pero poco arroz Y las guatitas que vengan con bastante salsa Ya Y quiero un vaso de agua caliente ¿Caliente? Sí Permiso Niña ¿No te faltó la ensalada? Lechuga Lechuguita Pero con vinagre Sin limón Vinagre Oye, tanta exigencia también Don Manuel Caro ¿Por qué no se va a comer? Bueno, el Hyatt mejor, culiao La weá que está viendo ¿Qué weá vino a comer? ¿El Carnamargo Madonna conchetumani? No sé, mi hermano Yo la voy a comer Pero es con poca salsa Poco arroz Y lechuguita con vinagre Sin limón No te entiendo nada Tradúcele el vale de ella Poca salsa, guatita, poco arroz ¿Guatitas tú entiendes? Una guatita con arroz Ya, pero guatitas ¿qué amas? Eh, no sé por qué te dijo Tradúcele el vale, Paty Tradúcele el vale, Paty Dice un poco salsa No, harta salsa Guatitas en harta salsa Poco arroz Ensalada de lechuga con vinagre Yo debería haber atendido Don Manuel Caro ¿Guatitas de jengibre Lo que trae la guatita? No, pero ¿cuánto? ¿Vas a comer una guatita a la jardinera? Esa, la jardinera Jengibre, pues bueno ¿Vas a comer guatita al jengibre? La ensalada puede servir de 1500 Pregunte bien ¿Qué ensalada? ¿No me entendió? No, yo lo entendí perfecto O sea, no lo entienden al vale para servirlo ¿Usted es la jefa de ella? Sí ¿Y tú no le transmitiste bien a tu jefa? ¿Qué te diría yo? ¿Qué se tenés que preguntar tú Porque estás vendiendo malos productos? Tampoco me dijiste que podías tener lechuga grande o chica Yo te pedí lechuga Pero tú no me quieres decir ¿Sabes que no tengo esta lechuga? Es como cuando en Alejo y Valentina Piden una hueá en el McDonald's Que dice como Sacale las papas que no me las voy a comer Le ponés ketchup a la hamburguesa Que después se lo sacás porque me gusta la mostaza La mostaza la quiero arriba de los pepinillos Que tampoco le vas a poner Porque prefiero que haya un poquito de lechuga ¿Por qué tú estás dejando mal a ella? Hoy le desbloqué un recuerdo culiao Le desbloqué un recuerdo culiao más bonito que la chucha Oh, qué bueno Lo que pasa es que eres mi cliente habitual Entonces yo te quedando mal ¿No se lo te lo hago? Quiero guatitas a la jardinera Me quitaron el lápiz Chucha la hueá Pero puta madre, hueón Don Manuel está enojado Mira, mira, acá dice ¿Hamburguesa? ¿La quiero con mayonesa? ¿Sin ketchup con mostaza? Dejale el tomate Pero sacale la lechuga y la carne ¿No tenéis lápiz? Me lo he quitado recién No, pero guatita a la jardinera Con poco arroz, poca sal Chica, Valentina No Lejos Se me están quitando la cara ¿No sabes quién soy yo? ¿No? Mano al caro de tu supervisor Siéntate por favor No voy a almorzar Anotaste No sabes lo que estás vendiendo No sabes el producto que estás ofreciendo No te veo ganas No es que recién No, es que la anoté No, señor, disculpe ¿Sabe que? Hicometí un error Yo siempre imitaba a Gregory ¿Cuál era Gregory el que decía El que hacía así Oh, uy, uy, no Uy, qué loco No tengo ni una excusa para dar Escúchame, le estoy hablando yo Tú tienes que depender de ti No de los demás Y si tu mamá se muere Y Dios lo quiera ¿Qué vas a hacer en la vida? ¿Vas a aprender algo? ¿Tenés que aprender algo? Cualquiera Hay gente que estudia y no estudia Hay gente que no estudia Tiene un oficio Y lo hacen las arras Siento que la está retando Por las puras Y como que en este capítulo Ella no merecía este reto Que se está comiendo, Julio Yo perdí un cliente Es cliente habitual No tenía ni ganas de trabajar Oye, los güeyes Oye, chat, Julio Son como Son más doble Oye, los güeyes Doble estándar, Julio Por eso no hay que agarrarle cariño a la güeya Bienvenida a la vida, no más Participará en una prueba Donde tendrá que demostrar Que aprendió a trabajar en equipo Muchas gracias, Steve Ward La competencia consiste En llevar tres tiestos Con servilletas En cono Y trasladarlos Acrobáticamente Acrobáticamente Una mesa Nadie Acrobáticamente Saltar un palo A otra Con una barra magnética Nuestra competidora No lo sabe Pero puede ganar 100 mil pesos Si lo hace En menos de 5 minutos Si no lo logra La espera El temido Doble En una pelea Contra el carna marco ¿Quién ganaría, tío? ¿Usted o él? Me saca la concha de tu madre La noto lenta La noto lenta Por favor, vamos bien Dijo el chancho Lo llevan al matadero Usted tiene que habilidad Habilidad Oye, qué acrobático Esto, culiao Qué emoción Es trampa, hermano Este cronómetro Culeado Que ponen acá abajo Ni cagando Tiene el tiempo real Se paró en la weá Que el tiempo sigue igual Papito Que usted no lo crea Ahí está No, lo logró Ni a patar la cabeza Mentiroso Ahí está Prueba superada Béjale Natalia ya está En su último día De trabajo en la vega Se le ve nerviosa Inquieta Parece que Intuye que hoy Las cosas Serán más complejas Oye, un frío Interno El que hizo Fran Que es la misma persona Que dijo Claudio Mira afuera Por la ventana El otro día Dice Claudio Sé que no tiene Nada que ver Pero desde que vivimos 21 días sin comer Me obsesioné Con mi peso Y bajé 5 kilos En una semana Y te lo agradezco Caleta Porque me faltaba Un impulso Estoy comiendo 500 calorías diarias Y me tiene re feliz No entendiste nada Del capítulo Con Fran Weón Cuídate Fran No, según Creo que Según Según lo que ha dicho La Maca Mi señora Nutrimaca Nutricionista Digamos Si no me equivoco Era como un kilo por semana Lo saludable Algo así Un kilo por semana ¿Cómo está el ánimo? Bien Tengo ganas de De decir algo Ahora mueren Este se llama El sorteo Caiga quien caiga Y toque quien toque ¿Quiere decir que Don Arturo Podría bajar fácil? Sí La carita Y ahí hay Derechito En la copa A la vuelta Uy Ese frío Oja ¿Esa la copa? Teo me choca Desde que vivimos 21 días Tomando alcohol Ando curado Todos los días Andrea Andrea Medel Es una experta Vendedora Del patio de camiones Su energía Y determinación Le han permitido Ganarle al destino Por eso Se molesta Al vergen Del patio de camiones De floja Con Andrea Natalia conocerá La energía De alguien Que sale adelante A pesar de todo Y por eso Nuestra protagonista No tendrá excusas Para mostrar debilidad ¿Estamos listas Para trabajar o no? Sí, es ready Es que buscar 500 zanahorias 500 500 zanahorias Ando Oscar Se me olvidó el nombre No le pregunté su nombre Andrea Bebo Se me volvió a preguntar El nombre hermano Qué personaje más Qué persona más buena Quiero saber cuál es el problema Que tiene ese culeo Porque por algo está en este programa Y el problema Quiero no pensar Que es su mamá Igual tuvimos un participante Mario ¿Se acuerdan de Mario? Mario era un guan bacán Como la amiga Mario era un guan bacán Y el problema Era la mamá Conchotumare La mamá era como la tula La mamá era como la tula Con Mario Quizá acá igual Pasa lo mismo Bueno, Natalia no la encuentro Una mala persona Corte de pelo nomás No me parece Pero Quería esta zanahoria Fue la Andrea Ahora tenemos que Tienes que acomodar La zanahoria Ya Hacia ya Se tiene que verte En el producto Para acá Ya Ya Tenés que ir a buscar Dos cajas de cilantro Y una media de perejil Ya Mira Mira Le pidieron a la weá Va a buscar la weá Era ¿Está cansado? No Mucha presión Mucha presión Vale, gracias Voy a tener que conseguirte una caja Para echar el perejil Porque el perejil No puede quedar en el suelo Don Nero Me agarré una cajita Para el perejil Después ponés tres Tres y tres Comprás ahí Una bolsa estándar Le decís que te vende elástico De billete nomás Hoy le dan cualquier color ¿Qué suspende en los comentarios, culiao? Uuuu ¿Qué andáis tratándome a los moderadores Como si yo tratara a tu mamá, concha de tu madre? ¿Qué hacía? ¿A qué te dedicáis? En verdad yo no hago nada Por eso Por eso me trae ¿Y por qué nací en la vacancia? Me puse cómoda y me quedé en la casa ¿Y con quién vive? ¿Con la vacancia por la sub, Mickey, Mickey, Mickey? Yo creo que la renta hay algo En la casa es su mamá ¿Y yo te van a ganar de trabajar? Espérame, ¿qué? Por eso me trae ¿Y por qué nací en la vacancia? Me puse cómoda y me quedé en la casa La mamá ¿Qué dijo de la mamá? ¿De quién? En verdad yo no hago nada Por eso me trae ¿Y por qué nací en la vacancia? No sé Me puse la vacancia Me puse la frujera Me puse cómoda y me quedé en la casa ¿Y con quién vives tú? Con Colón Pero yo creo que la renta hay algo No, en la casa es su mamá ¿Y no te van a ganar de trabajar de repente? Sí, igual, sí Pero suponte Hay una serie de tablas Que igual no puedo trabajar en cualquier cosa ¿Por qué no? ¿Cómo yo? ¿Por qué no puedo trabajar en cualquier cosa, mierda? Sí, pues, güey Qué güey De repente yo no creo que va a estar toda la vida con tu suegra No, niggas Es que me encantaría, güey Llegarme a mi polola Interreglarle en una casa y mantenerla Ah, pero ¿Vive con la suegra? ¿Vive con su mamá, güey? ¿Quién la llevó al programa, güey? Si quiere tanto a la polola Y quieren independizarse ¿Por qué no? Por lo menos ella Se pone la pica Está en una zona cómoda No, vive con la mamá entonces Ella es la mamá o la suegra, concha de tu madre Porque si vive con la suegra Claro, no trabaja nada Igual fea la güey Y la mamá la lleva al programa ¿Qué pasa acá, culiado? Dice la tía de las cejas Es la bolola Que se lo dan todo Que se lo dan todo Mantengo tres hijos Te ayudo a mi madre De repente a mi hermana, ¿cachai? Igual soy como un pilar en mi casa Más mi madre, sí, pues Yo tengo a mi mamá en la casa Ni la pesco Lo único que hacemos es pelear ¿Por qué tu madre te ha dado muchas bandejas? Las cosas a lo mejor Necesito algo y llamo a mi mamá ¿Y tu mamá de qué vive? ¿Trabaja? ¿Desde Rocaxi, hermano? Un abrazo, hermano Un abrazo, te mando, culiado ¿Tú crees que cuando tu mamá Fieras, no sé Por una olla O hace un baño O tu mamá no se acuerda de ti Lo voy a hacer por mí Mi mamá, yo creo que lo hace todo por mí Parece que la bolola de verdad Era el tata Arturo Qué juega Alguien en este capítulo Alguien que produjo Estaba dijo No, es que no digamos Que la bolola Pongamoslo después No, ahí la hueá Está llorando la tía, güey Le puse pausa recién Y la tía está llorando La hermana está cagada de la risa Y le hito a Capriles Acá de mirar a la mamá, güey ¿Qué pasó, güey? Todo pasa tan rápido ¿Qué pasa con este capítulo, güey? Mira a la mamá, hermano Está llorando No le quedan cejas, güey ¿Qué pasa, María? ¿Qué pasa, tía? Es que me duele el alma Escucharle lo que dice ¿Qué dice? Y es verdad lo que ella dice ¿Qué dice? Que lo hago todo por ella Que vivo por ella Que respiro por ella ¿Y no sería bueno Que ella hiciera cosas por ella? Que respirara por ella No tengo ¿Qué? ¿Qué? ¿Se mutió? No sé si es la presión ¡Pero no dijo nada, hermano! No llegaron a ninguna conclusión, hermano Estoy de acá, ¿cachai? No sé, me siento mal Como que me duele el pechito Tengo ganas de vomitar No sé, me quiero sentar Es que hice un corticircuito Como que me tira todo el cuerpo, ¿cachai? No sé No Sí, me duele Me tira todo el cuerpo Natalia no sabe ¿Qué le pasa? La producción del programa Le pide que se tome Algunos minutos Para recuperarse Parece que el exceso de esfuerzo Le está pasando la cuenta El exceso de esfuerzo A nuestra Protagonista ¿Se sintió mal? Sí Se está sintiendo mal Ahora La cara de la señora Trabajar duro Para los que no lo hacen nunca Puede ser demoledor Esta es otra enseñanza de la vega Para nuestra participante ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? Bien, bien, bien Estoy ready ¿Dónde pongo la mesa? Ya, aquí nos vamos a armar con la mesa Mira Y ahora póngala aquí Esta rama amarilla se saca Ya Tú tenés que cascar la rama Tiene que al lindo el paquete ¿Me entendí? Ese paquete vale 500 ¿Cómo lo tengo? Hay que apretarlo bien Tú tenés dos manos Yo tengo una Como si fuera un ramo de flores Leo Caprile Se caga la risa Leo Caprile Tú tenés dos manos Yo tengo una ¡Ja, ja, ja! ¡Nooo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nooo! Tu polona Ah, no ¿Cachai? Me lo llevo entero Dímelo todo Y después te voy a enseñar Leito Caprile culiao Vamos a gritar y gritando Aún aquí vende Que me entendí Vamos a gritarte ¡Buah! ¡Oiga ya hay perejilas de cilantro! ¡Oiga! Tú vengas ahora y gritarte Para atraer al cliente Si no que no te des vergüenza No te frustres Es que no es vergüenza ¿Cachai? Es que como no está Ella Tengo una mano El leito ¡Ja, ja, ja, ja! La wea Muchas gracias Kat Amor Por regalar una suscripción En este canal Grita sin vergüenza Si este El trabajo dignifica A las personas No sé Quiere dar sí o sí ¡Oiga la cera! Si quieres ser feliz ¡Compré aquí! Si quieres estar amargados ¡Compré ahí al lado! ¡Ja, ja, ja! ¡Corte! ¡Ah! ¡Me da una pena! ¡La verdad, buena! Si quieres ser feliz ¡Compré aquí! Si no quieres ser amargados ¡Compré al lado! ¡Ja, ja! Si no quieres ser milico ¡Chúpeme el... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Igual me da vergüenza Si no está fácil ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Si quiere comer la mejor pera ¡Mi planeta! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, ¿cuándo estáis con tu pareja no evitáis? No, no ¿Cómo no voy a evitar? No, yo soy... Yo soy bajo perfil Yo soy más... ¡Ah, ya, ja, ja! Pero tenís que evitar la mercadería Mira, si tú no me voy a vender ¡Po! ¡No, sí! Y no puedes estar yo haciéndote la pega y gritar y gritar y gritar ¡Obvio! ¿De qué me sirve que estoy acá ahora? De nada, po De nada, po No Hasta ahora ya hay que ponerle bueno y trabajar ¡Son tres paquetes mil la zanahoria ¡Oiga, tres por Lucas! ¡Curita, mi churita! ¡Oiga, la panacuía! Grita, pues, sin aguante ¡Pum, papito! ¡Pum, papito! ¡Encendamos la vida! ¡No, no, 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 no! Grita, tres paquetes mil la zanahoria ¡Tres paquetes mil! Que no te dé vergüenza Hace cuenta que estáis sola aquí ¿Y pa qué va a gritar si estáis sola, guan? ¿Para qué va a gritar la zanahoria culida si no hay nadie más, güey? A 723 kilos en 2.000 La cámara, güey, inútil Yo acá grito, grito, grito Si yo no grito, no vendo ¿Por qué? Porque tengo competencia ya, 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 ya ¿Grita o se acaba? Grita ¿Grita? La cagó Leito Caprila a decir, mira ella puede gritar y tiene una pura mano y puede gritar y todo Oiga, una aclaración al que en día se está riendo de una discapacidad No, las personas Luchito Miranda me enseño Las personas son situaciones son personas en situación de discapacidad ¿Qué significa? Que la situación significa o no una discapacidad Ella está trabajando vendiendo por ende que le falta una mano no la convierte en una persona en situación de discapacidad No hemos vendido casi nada Si tú no gritas ahí, no te pago Así es, así es preciso Tenéis que sacar la misma persa que tenías en la casa de tu suegra Vivís con tu suegra costilla de tu suegra no le dais nada a tu suegra Ya que te cuesta gritar tenéis que tener la misma persa acá Oiga, vende un trabajador que no grita Oiga ¿Quién lo quiere comprar? El trabajador que no grita Oiga Lo regalo Oiga, lo regalo Estoy súper chata con la niña ¿Por qué? ¿Por qué? Solo no gritó weón Solo no gritó es todo lo que hizo Que no voy a vender casi nada Yo hasta ahora tengo casi todo vendido Son las 9 y media de la mañana a las 10 empieza el despeje Yo no entiendo que le da vergüenza gritar un producto si es para ganarse más lucas Si quisiera ganarse la plata ya hubieran gritado Mira, yo voy a pagar una plata que tengo más y te voy a quedar tú en el puesto un rato Tenéis que venderse porque te voy a dejar sola Y ahora ¿Quién podrá defenderme? Hola Buenos días Ahora sí Ah no ¿Para qué lo voy a presentar? Pues para qué lo voy a presentar si el chat a la primera falta del carne amarga se dio cuenta que era lo peor de la historia y lo peor de la sociedad porque somos todos superiores a él ¿Qué te dije ayer al almuerzo? Tenés que esforzarte Ah, el intento No, si lo estoy haciendo Si no lo intentáis no voy a poder no voy a poder ver si lo estoy haciendo pero no te veo con ganas No, es que es güey está, po Mira, te lo estoy no le ha mandido nada ¿Dónde está la señora? ¿Quién está? ¿Quién es tu jefa? ¿Qué pasa? Se le olvidó el nombre de nuevo ¿No pasa nada, capo? No ¿Qué? No quiere gritar no vendió nada ¿Cachai? Yo así no le puedo pagar pues yo estoy perdiendo tiempo usted salga a las 10 el despeje acá Yo te lo dije tenés que intentar las cosas ayer lo hiciste como la huevo en la atención no cachaste nada No lo hizo tan mal, maestro Muchas gracias NNN Rior L por 5 sub regaladas en el canal Muchas, 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 muchas gracias por esas 5 sub regaladas en el canal Te agradezco un montón y te anoto dos paplitos para el sorteo de la PC Gamer que vamos a sortear en este canal Muchas gracias No se hiciste servicio Y ahora otra vez ¿Cómo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Si en la vida cuando tengáis un problema ¿Qué le voy a hacer a tu hijo? O cuando lo traten mal ¿Qué le voy a hacer a tu hijo? Ponerse en las cosas y imponerse significa tener actitud en la vida Actitud Si tú estás así no hay venderte Si no tienes actitud jodiste Lo siento mucho Estás mal otra vez Señora, dile duro que venda nomás Ya Y ahora vamos en la última oportunidad que te doy si no no hay plata Dame, ¿qué andas buscando? ¡Bueno hermano! A mí tengo la mejor frutita limoncito y es jugoso ¡Vamos! ¿Uvita? Quien me vengan a comprar no me van a echar No se me pase Tengo zanahoria cebollín cebollín no tengo ¿Por qué se me olvida el cilantro? No, 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 no Dame, no se me pase el cilantro está por acá Chiquillas, ¿qué se le olvida? Cilantro, perejil, zanahoria Chiquillas que andan buscando perejil, cilantro, zanahoria que no se les quede Dame, no se me pase acá tengo el cilantro, el perejil Amigo, ¿qué andan buscando? Tengo perejil, cilantro a 500 y 500 ¡Ya vamos! ¡Que se puede! ¡Vamos! ¡Que se puede! ¡Ya por ahí estamos mejor! ¡Te falta puro sacar el aula no más cabra! Se la pudo Es que siempre se la pudo, creo Sí, se la pudo Yo pensé que no iba ¿Qué no iba a hablar? Yo pensé que no iba a gritar Yo pensé lo mismo, fíjate Pero vendió y gritó hecho tallas No se me pase casera ¡Vamos a buscar mi cilantro, mi zanahoria! Un, dos, tres y... ¡Tres lucas! ¡Tres lucas daba! ¡Tres lucas daba! ¡Hola! Terminamos la jornada ¡Ay, hijo! Así que mañana lo vamos a encontrar en la evaluación final y ahí vamos a ver qué pasa Ya, po Ya, po Nos vemos Puede ser harto ¡Chau! ¡Guachito! ¡Chau! ¡Muchas gracias! ¡Chau! 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 Natalia Fuera de la ceremonia cuando estaban por comenzar tuve que contenerte un poco porque estabas muy emocionada Sí ¿Qué pasó? Yo sospeché que iba a venir mi hermana ¿Pero por qué te emociona ver a tú? Ah, porque estamos peleadas pero nada que no se pueda solucionar ¿Por qué están peleadas? ¡Cuenten! ¿Qué produjo este distanciamiento entre ustedes dos y...? ¡Eso! ¡Cuenten, cuenten! El cagón completo si no pa' qué Lo que pasa, Leo que nosotros somos súper unidas pero ya yo estoy agotada cansada de promesas que no son cumplidas y que ya sola se ha alejado prácticamente casi de toda la familia De lo que tú divisaste con nosotros en estos tres días de trabajo de la Natalia ¿Hay algo que te haya gustado y algo que te haya molestado profundamente? Lo que me gustó que ella... Nunca es surfeo, pendejo que ocho de humo Que sí tiene las ganas Lo que me gustó que ella tiene capacidad para trabajar que sí tiene las ganas que tiene las garras y lo otro que siempre se ha acordado de mí Yo pensé que había nunca dudado Y si la vida se pone brígida abogada digital Conches de malo Pero me siento feliz con eso Perfecto A continuación vamos a ingresar en el mundo de la evaluación Voy a invitar entonces a Natalia Buena familia de Natalia hasta puro weando, hermano Una posición frente a sus jueces para que reciba de cada uno de ellos su remuneración que puede ser de cero a cien mil pesos Recordemos que es todo o nada En esta oportunidad Arturo las ofició también de capataz de jefe y por eso te queremos invitar para que hagas la primera evaluación ¿Qué van a saber ustedes de la vida si nunca te había hecho las cejas con la tapa del mentolátum? Conche de tu madre Oh, qué bueno Hola, wea buena, hermano What is that, Cox? Con la tapa de uno leen moqui Hola Hola, wea buena Conche de tu madre Fue respetuosa y hizo el mandato que yo le dimos Tení que capacidad para hacer algo en la vida Así que créete el puesto ¿Tienes algo que responder? No, la pasé súper bien Todos de una vida de esfuerzo Completamente, todos, todos, totalmente No me costó mucho aprender Pero es sacrificar, a ver Muchas gracias Arturo, puedes volver a tu puesto Corresponde ahora que Patricia Haga su evaluación, fue su segunda jefe Tenga la bondad, Patricia, buenas noches Buenas noches Con la tapa del mentola Que bueno hermano Hola Bueno, bájate conmigo Hiciste dos opciones buenas Que fuiste a comprar Que le hiciste excelente Y lo otro Que lavaste la olla media No Yo me veía Para lavarlo así Full Y lo que Atención al público Sí, pero si Fue un malentendido Muy básico Otra Que no hiciste bien una pega Cuando yo te dije Tienes que ofrecer los platos ¿Tenías vergüenza? Sí, fue costoso Soy un poco vergüenzosa Sí Patricia Ahí está el sobre Tú sabes a quién Tienes que entregárselo Y muchas gracias Esquizofrán dice Esquizofrán dice Cachen que yo me rasuré las cejas Y entiendo a la señora Porque no siempre me quedan igual Y a veces me preguntan Si estoy triste O si estoy asustada Dependiendo de cómo dibujé las cejas Esquizofrán Tenés demasiada historia Estás bajando de peso Con el capítulo de Entendía Ahora la hueá de las cejas Que mira para afuera La ventana ¿Qué hueá pasa? Esquizofrán Parece que la hueá del esquizo No era nada tan chistecito Para el Twitch Con Chazumanga Ay, demasiada Es que te voy a dedicar una Hola hueá buena Le está haciendo mal Este canal a Esquizofrán ¿Sabes qué? Sí, hueón Este canal es una mala influencia parece En tu último día de trabajo Acompañaste a Andrea Yo quiero invitar a la Andrea Para que pase adelante Y nos entregue su evaluación X-O-Mindy Hola Yo pienso que Entraste con todo el power Con todas las ganas Pero te fuiste como desinflando A medida que fueron pasando los minutos Y ya después la hora Estuvimos casi 45 minutos Tratando de que tú gritaras el producto Te dije Si tú no gritas el producto Yo acá no vendo A mí me quedó Mucha mercadería Tuve que rebuscármelas Para vender la mercadería Estuve hasta las 4 de la tarde Yo ahí ¿Me entiendes? Yo tuve que seguir Guerreando sola Para vender la mercadería Porque tú No tuviste la pachorra Para hacer Bueno Ahora escuchamos tu réplica Natalia No, no, no Es que igual me costó Mucho entrar en confianza Aparte tuve un problema Entonces fueron dos horas De que no estuve con usted Tiene un manejo de las emociones La Natalia Que me asusta Palpico Como que es muy buena Para conversar Sobre lo que le pasa Sobre su enojo No explotó No se sale muy bien Del margen ¿Qué pasa Natalia? ¿Cuál es el problema? Yo creo que tiene que haber un problema No entendí No pude llevarla Fueron dos horas de pérdida Sí, totalmente Sí, yo le pido muchas disculpas Pero No sé Creo que tuve mucha presión ¿No? ¿No es de usted? De todo en general Igual me ve que el grito Me costó Cuando era tarde Claro Te agradezco mucho Entrégale el sobre Entonces Arturo Y vuelve a tu puesto Por favor ¡Estoy llorando! Muy bien don Arturo Esquizofrán Adquiere los problemas De los participantes De la joyita La cagó Vive en la basura No ha comido en 21 días Es curada Fuga marihuana Tiene buenas habilidades Hace ejercicio como el princeso ¿Qué más tiene? Canta ranchera Como la ranchera Corresponde que usted Tenga la bondad Y pase a Entrégarnos esas cifras Tú puedes completar Natalia Un monto de hasta 600 mil pesos Ya tiene 100 mil Por estar acá Jala como loca Como el capítulo De Fabián y Vladimir Arturo Va a fin de semana De la prueba La ganó 100 mil pesos Ganó Ya tienes 200 Perfecto Dos gambas ¿Y el departamento cómo lo dejó? No, impec 300 ¿Llegó a la hora siempre? No, llegó a la hora Y no, no tengo nada Que decir Tenemos 300 mil pesos Cacha, no hay ni una queja Del tata Arturo Culeado Imposible este capítulo Este capítulo está imposible Vamos a ver entonces ¿Cuánto vas a pagar tú? Oh Wow Wow Alguien acaba de donar 20 suscripciones Al canal Hermano Pero What the fuck With you My friend Debería ganar Todas las platas La verdad La verdad Yo creo que debería Ganar todas las platas No les voy a mentir Segundo día No quiero ver Mira Cero Y el tercer día Oh, ¿por qué Cero ¿Cuánto de tu madre? ¿Cero, hermano? ¿Cero? ¿Por qué? ¿No lo hizo tan mal, weón? Cero Y el tercer día No Oh Qué pena me dio Hermano mío No te lo puedo creer Me dio una pena Weón O sea, no En verdad Cero pena Cero pena Pero Cero pena Pero Pero igual que la ata, weón No lo hizo tan mal, hermano No lo hizo tan mal, weón Yo creo Cero Cero cejas Tal 400 El move más Arturo Tú querías decir Unas palabras Lenati Aparenta ser Cholonga Qué asco La palabra Cholonga Conchito Andalate la choronga Hoy Antes de dormir Pa' que mañana Tenís clase o trabajo Andalate la choronga Qué asco, hermano Qué asco La palabra choronga Me acordé Mi mamá, weón Y su opción Y su choronga Yo creo que lo que tienes que hacer De una vez por todas Es valorarte a ti mismo Y te vas a dar cuenta Que va a cambiar todas las cosas Pero no chantajes más a tu mami Y usted no le debe más a ella Porque si Usted sigue dándole Ella la va a seguir manipulando Y la opción de la hermana Es una opción muy Sabia Pero tú tenés que cambiar Porque ya tenés 21 años Y el amor, como te lo dije No se compra Ahora tengo que darle la plata Si tú quieres Vaya, claro Gracias Arturo, te agradezco muchísimo Tus palabras y tu ayuda Lo más grande, ¿tá, tá? Bien Tienes 400 mil pesos Sorteaste con bastante éxito Tu paso por la vega Pero nos costaría escucharte A ti Es porque la mina es lesbiana, weón ¿Qué estás hablando, Mati, hermano? ¿Qué estás hablando, culiado, weón? Mira el weón El chuche y su madre, weón Comprometes de aquí en adelante Voy a invitar a tu mamá Fuente alemana Para que se lo digas a ella cara a cara Mari, por favor Ponte frente a tu hija A lo mejor ahora no hay conciencia de esto Pero en este instante Y te vas a dar cuenta ¿Cómo que es lesbiana? Lo que mostramos por la pantalla de TVN Se multiplica en las redes sociales A ver, me gustó eso de que se multiplica en las redes sociales Vamos Por lo tanto, lo que le prometas a tu madre Tiene que ser de verdad Claro Es que igual no es tanto prometer, mamá Tengo que hacerlo por mí Más que nada, ¿cachai? Mira, pero ¿cómo va a hacer todo tan bien la Natalia? Tu papel de mamá muy bien Ah, buena Muchas gracias por eso Tengo muy buenos valores Estos me los dijeron Pero aquí me abrieron los ojos, ¿cachai? De un túnel que tenía Me explayé Y tengo hartas ganas de trabajar Y lo voy a hacer, mamá ¿Verdad? Sí, sí Tengo muchas ganas Quiero hacerlo No le creo nada a Natalia Así, coche O sea, ya, pero está bien igual Si, está bien Tiene fin de mes Tener mis platitas Tener mis cosas De invitarte a mi casa A tomar once, ¿cachai? Y hacerte algo para comer Eso quiero Pero pongámosle un plazo Tiene que ser así Ah, pero tan luego ¿Te parece razonable, Mari? Pero es que ponerle un plazo tan luego Mira, pero mira No le creo nada Que sea un mes Un mes, sí Un mes Perfecto ¿Cómo en un mes lo tengo que hacer? En un mes tienes que estar trabajando Sí Sí, a todas las razas Perfecto, escucha ahora ¿Qué va a pasar? Sí, me quedan como 28 días para descansar Busco pegar el día 29 Y el 30 adentro Está bien En el plazo que recién se fijó La Nati Ella no está trabajando Mira, Nati Si tú en un mes No te pones las pilas Y te pones a trabajar No entras más a mi casa ¿Escuchaste? Sí Ufa Igual ya no vive con usted No, no se te creo Mari Te ruego que vuelvas a tu puesto, por favor Muchas gracias Maciel Te voy a invitar para que Te pongas frente a tu hermana Ah, ya Contra la verdadera choronga Forifly Y le digas Estoy guapa ¿Cuán de acuerdo estás con tu mamá? ¿Y qué vas a hacer tú Si la Natalia en un mes no está trabajando? Estamos aquí, pierdo Ella sabe cómo soy Y si ella no cambia Si no me saluda a los sobrinos todos los días Ni va a los cumpleaños Ni les lleva regalos Ni los quiere mucho Y lo publica en su Instagram Yo nunca más Nuestra relación que hay hasta ahora va a seguir igual Y eso tú lo sabes Natalia, ¿qué dices al respecto? Es que está muy mala nuestra relación ahora Me sorprende verla acá Antes de comenzar la ceremonia Me parece haberte dicho que si tu hermana estaba acá es porque le interesas Sí, pues por eso Entonces Y si le interesas es porque te quiere Y tú la quieres a ella No, sí, yo la amo Pero soy tan pastena Hagamos una cosa Ya hay un compromiso de familia que tú secundas Pero habría algún problema que ustedes se reconciliaran Yo las veo a las dos súper complicadas Pero las dos se aman, se quieren Es tan difícil, Natalia No, no es tan difícil Pero es que hay mucho sentimiento Abraza a tu hermana Dale un beso a tu hermana Abrázala Perdón ¡Abrázala! Sí Ay, no, no lloré, Natalia Conchetumar, era broma No quise gritar No quise gritar, hueón Oh, me dio pena, hermano Qué pena, mira cómo llora, hueón Conchetumar, es cero pena Pero de verdad me da una pena, hueón Mira, cómo se quiebra La fortaleza de Natalia se quiebra, hueón Un beso a tu hermana Perdónense Oh, qué pena, hueón Atrévete, po No fue tan chorita Qué tanto orgullo Eso es Ay, qué pena me dio, conchetumar, eh Me dieron ganas de abrazar a mi hermano Te amo Ay, pelado, te quiero tanto, conchetumar Y te quiero tanto como a mi chico Oh, 20 suscripciones Por el pico La abrazo, Julio Puta, qué pena me dio, hermano Qué pena Muchas gracias por la 20 subs, hermano Pero, pero hueón Del abrazo más lindo Es que ya no Es que ya Es que mira, te agradezco la 20 suscripciones Gracias, sirve, mi rey Muchas, muchas gracias Muchas gracias, te agradezco mucho Bueno, el abrazo me dio ¡Ven년! Estaba bueno, bueno Estaba bueno Muchas gracias Cómo se llama mi compadre R, 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 R Rior L Muchas gracias, hermanito Ahora sí ¿Estáis llorando? Vamos, vamos ¿Qué Lesson? Momento brígido Muchas gracias, hermano Mira, mira 45 sub, Diego Mira, güey Eso le pasaba a Natalia Se guardaba la güeya, era la más fuerte Y la güeya se quebró Nos sensibilizó, güey Le falta... Va, salga de ahí, señora Le falta el abrazo de su hermana Mira, güey Me ahogan Le faltaba Se hace... No trajo más, concha de tu madre Bueno, yo quiero agradecerles la sinceridad Y la voluntad que pusiste tú, sobre todo Se le borró la seca Es una escena emotiva muy linda La hemos compartido y queremos que Se prolonguen el tiempo Pero que también las promesas que se hicieron acá Y que el cambio que prometiste sea real Porque ese es nuestro objetivo finalmente Las quiero dejar tranquilas Puta, qué linda historia Qué gran capítulo, güeya Qué gran, gran capítulo, güeya Muy, muy buen capítulo, güeya Muchas gracias por suscribirse, gente No sé qué hizo ella con lo que ella ganó la vega Ella me prometió que iba a cambiar Que iba a hacer otra Y ella volvió a la casa Actualmente ahora está en casa Y me dijo que sí, que iba a trabajar Y todos los días me dice que está trabajando Que va a trabajar mañana Que va a trabajar mañana Y ella no trabaja Como que la relación está... ¿Volvió a la mierda? No, güey, iba súper bien Muy tajante Porque mi mamá como que me exige Todo a la vez Pero a la vez nada Tiene la cagada en la pieza Puta la güeya Pero puta la güeya Ella no buscó trabajo Ella me decía Sí, mamá, estoy trabajando Ella me mintió Tengo negocios que con eso me sustento ¿Entendí? No es un trabajo... Vende marihuana Como en el que todos me quisieran ver Pero por lo menos yo tengo una lupa Y no me falta nada No le he pedido nada a nadie Puta la verdad Le vamos a vender marihuana No cuenta... O sea, cuenta como trabajo Pero no para este programa Hacía antes Yo sé que a lo mejor no cumplí Lo que yo prometí Porque es mi hija Al fin y al cabo es mi hija Entonces yo no puedo llegar Y a echarla en la calle Como que no me he dado Tampoco la mamá tampoco la he hecho Conchito El tiempo para trabajar Tengo como otros asuntos que resolver No sé si podría llegar al punto de colapsar De decirle ándote Natalia No sé Realmente Puta la hueá mala Conchito Persona muy especial Soy realmente especial Y soy muy diferente Yo soy una persona que lo soporta todo Mi plan concreto futuro es Tener un departamento o una casa Ah, no, y va ahí súper bien Que se me ve más rápido Irme y llevarme a mi gatito Trabajar Como esforzadamente Como todos debieran trabajar Ya Y nada Ojalá un día invitar a mi mamá a comer a la casa Aunque La rivalidad sigue con mi polona Pero igual se quiere en el fondo Puta la hueá Mala conchito Oye, pero el término malo del capítulo Iba tan bien, hermano Iba tan bien, hermano ¿Cómo va a ser posible, hermano? ¿Cómo va a ser? Mira la hueá Terminó en nada la hueá ¿Sabes qué en qué quedó? En ni una hueá quedó Bueno, chicos Estamos Hemos llegado al final Natalia tomó una curva bacán Donde no aprendió ni una hueá Agradezco, no, mi compadre R Ah, no N, N, N Rior L Por la sub regalada en el canal, hermanito Muchas gracias 45 suscripciones regalaste hoy, hermano Muchas, muchas gracias O hermanita también puede ser Bueno Ya aprendimos hoy día en el capítulo Que esta sociedad Te va a dar la espalda Cuando menos lo esperes Cuando tú más lo necesites Te van a dar la espalda Sí o sí conchito madre Este chat fue prueba de ellos Y que estuvo bueno La Natalia era una gran participante Quizás su mamá era el problema En esta situación Porque ella era una buena persona No aprendió ni una hueá Sí, pero Era una buena, buena persona Saludos nuevamente A mis grandes amigos De Mindy.cl Vayan a visitar el canal De YouTube De Mindy.cl Porque están subiendo Cápsulas con Cositas de salud mental Vamos a saludar también A Claudio y Michau Comercialchi.cl Usen mi código de descuento En el carrito de compras Claudio y Michau Todos juntos Y ahí te llevas tu descuentito Para tus buenos Y tenemos también A nuestras grandes amigas De AbogadasDigitales.cl Quieres echar a alguien De la casa Que tiene problemas En tu trabajo Pensión alimenticia O mucho más AbogadasDigitales.cl Gente Infinitamente agradecido Nuevamente con todos ustedes Muchas gracias por ver esto Un besote enorme Y te me cuido Chau y todo Chau chau